Bueno chicos, buenas tardes. Pues nada, ahí me he dirigido con Lucera. A ver, se le enseñala. No sé si se ve, ¿se ve? Ahí la llevo. ¿Al veterinario? A ver lo que nos dicen, ¿vale? Venga, yo voy a intentar grabarlo. No sé si me dejarán. Lo voy a intentar, ¿eh? Bueno chicos, aquí está ya el veterinario. Esto es Tartessos 8 en Sevilla. ¿Vale? Y ahí vamos, a ver lo que pasa. Ponla bien, Aracelita. Metele el rabito para adentro. ¿Se va a arco, chenele? A ver mi gatita, que se le vea la carita. Niña. Guapa. Venga, voy a preguntar si me dejan grabar, ¿vale chicos? Si no, pues lo siento, cariño. ¿Qué es, hija? ¿Qué es, mamá? ¿Qué? ¿Qué es, niña? Tiene mucho miedo, chico. En el coche se ha hecho pipí. Encima de la gorcha. Del miedo que tiene. Bueno, a ver lo que nos dice. Pues lo he visto, viene todo el mundo aquí, de allí, en San Rafael. ¿San Rafael dónde está? La guardián, la gente que tiene sacudad de Guadaira. Está la carita. Me tengo que desarte. Y esta. Qué bueno. Muy bien. Un y medio, Claudio. Y ahora... Ya. Y os invitamos el producto. Muy bien. Muy bien. Mamá. Te está portando como la princesa. Muy bien. ¿Qué es, chiquita? Sí, chiquita. Muy bien. Yo tengo aquí dos gatos de la calle y una hembra para captarlo. ¿Macho o hay una? Dos machos y una herida. Aquí, por el mismo collar, se le ha hecho una herida bastante grande, pero que ya está bastante curada. No hay infección. Y se está empezando a regenerar la piel. Pero hay que echarle una pomada para que poco a poco se vaya regenerando. Luego, muy delgada. Están los huesecitos. Y no tiene ni fuerza para andar, mucho menos saltar y hacer una vida normal. Entonces, con la alimentación que sea muy energética y que poco a poco vaya cogiendo peso. Y luego, cuando vaya cogiendo peso, que ella ya se vaya ejercitando para que vaya tonificando y vaya cogiendo también músculo. Los oídos, que no escuchen. No sabemos qué le ha pasado. ¿Vale? La respiración. Mira, ¿ves lo que hace de la respiración? Sí. Sí, sí. Respira también forzada. Lo mismo. Un poco a... Pero ha dicho que no tiene nada roto. No, roto no tiene nada porque anda perfectamente. Lo que no tiene es fuerza para andar ni para mantenerse. ¿Ven, tenés? Por arriba. Y ya mueve todo y no tiene dolor por ningún sitio. Qué bien. Lo intenta. Pero le cuesta ponerse en pie. Sí. Serían 30. Luego. La consulta es un 20. Para los huititos. Un antibiótico. Vamos a desparasitarla también por esas diarrellas. Cada vez que está en la calle ha comido lo que ha podido. No sabemos si se ha podido comer... Eso que va pinchado, desparasitado. Desparasitado. Para hacer y agarrarle las manitas y le vaya... En una semanita, ¿no? No, dicho en 10 días. Ya está, ya está, ya está. Vale, pues en vez de 7 días... Sí, me ha contado ya. Eso está bueno. Perfecto, perfecto. Bien, que te manchaba, bien. Se nota que está mejor. Pues... El 23... Ya vamos muy perrabito. El 23 domingo el 24, ¿vale? Bueno, ahora fijaron en las cacos. Si salen mucho o no, hay que desparasitado. Muchas gracias, ¿eh? Nada. Bueno, chicos, pues ya voy para casa. Con la medicina que me han mandado, tengo que ir a sacarla a la farmacia. Y unas vitaminas que le han mandado de comida líquida, para comprarle en tiendas de animales. Una comida que hay que tiene muchos nutrientes, que es la que me dio mi amiga Cristina. Y le borcaré también el líquido de esa enzima, para que la gata vaya cogiendo peso. Porque estamos desnutridos, ya la había escuchado. Le voy a poner una arenera aparte de payasola, porque como la han echado, lo de la desparasitación, por si tuviese lombriz o algo, pero vamos, que en el oídito no tenía nada, no tiene nada partido. No sabemos por qué ha dejado de escuchar. A ver si dándole el antibiótico mejora, o dice a la muchacha que puede quedarse, como no sabemos lo que ha pasado, se puede quedar sin escuchar, no lo sabemos. Ya lo iremos viendo. Un besito. Un besito. Yoputi, es como tú. Como no se acuerdan de ella, chicos. Y el olo que echa medicina, echa los gatos para atrás, el olo a medicina, le hacen fufú, a ver si ya se van acostumbrando. Y se pone mi niña mejor. Hoy está mejorcita. Ayer devolvió dos veces. Y cuando vino del veterinario, volvió a devolver. Pero yo creo que es por lo que le dieron para el antiparasitario, ese como se llame. Porque luego por la noche comió bien. Os voy a enseñar lo que compré en el veterinario. Y aparte ha ido mi marido a comprar hoy todas las cosas a las farmacias y la comida que vale mucho dinero, pero dice que eso resucita a los muertos. Así que no me importa. Lo quito de donde haga falta por mi niña. ¿Vale? Y alguna empresa o alguien que me vea, que sabe que tengo muchos animales, si quiere colaborar conmigo, pues ahí siempre dejo mi mail. En los vídeos, ¿vale? Y si no, siempre en alguno los dejo. En otro a lo mejor no los dejo, pero casi siempre los suelo dejar. Por si quiere alguien, una empresa o un privado colaborar con todos mis animales, enargo, no sé, es lo que quieran. Que os voy a enseñar lo que le ha mandado la veterinaria. Es un líquido que se le echa o solo o encima de las comidas. Lo mejor es echarlo encima de las comidas. Me ha mandado nueve centímetros, que es para tres comidas al día. Ahora cuando me traiga la comida esa, se lo voy a echar encima a la comidita y a ver qué tal. ¿Vale? También le he comprado uno que es lo que está comiendo hasta que me traigan esa comida. Unos sobrecitos que lo venden en el Mercadona. Lo venden en más sitios. Yo lo he visto en más sitios. Y eso se lo está comiendo bien. Os lo voy a enseñar. Mira, esto es lo que le he comprado en Mercadona. Y esto se lo está comiendo bien. Entero no se lo come, chicos. Se come un poquito. Al rato otro poquito. Y así un poquito al día encima de ella. ¿Ves? Son tiritas. ¿Ves que aquí la tengo? Se come un poquito. Luego otro poquito. No he querido darle más porque me interesa que se coma la comida que va a traer a mi marido. Que es la del veterinario. Mira, chicos, esta es la bolsa del veterinario. Se le ha mandado esto. Otra vez. Es esto. Me ha dicho... Esto ha costado 10 euros. No lo he visto caro. ¿Vale? Pues ustedes saben que las cosas de veterinario y eso valen cara. No lo he visto caro. 9 centímetros se le echan en las tres primeras comidas. Me ha mandado esto. Mira, dos recetas de medicamentos. Que tiene que ir a recogerla mi marido. ¿Ves? Uno es un antibiótico. El líquido en gota. Y lo otro es... La cremita para... Para el sobaquito. Para su sobaquito. Porque no le pueden hacer puntos. Porque tiene muchos cartílagos y mucha... No se puede cortar ni nada. Ya que los tropea y se le quede el bracito colgando. La patita. ¿Vale? Entonces le han mandado esta pomada. Dos veces al día. Y el antibiótico este. Cuando venga a empezar a dárselo y ya empezará mi niña a tener mejoría. ¿Vale? Pues nada. Muy contenta. Porque hoy la veo mejorcita. O menos que vaya a correr la maratón. Pero ya sabéis cómo estaba. Y el cambio que está dando mi niña. ¿Vale? Y de verdad. Estoy muy, muy agradecida con todas las personas. Porque se están portando muy bien conmigo. Me están preguntando de todos los sitios. Hola, negro. Y nada. Que os quiero. ¿Vale? Os lo enseño mi niña otra vez. Y me pongo a trabajar que tengo que hacer cositas. Mirad, chicos. Qué bien que está mi niña ahí al solecito. Mi niña. Mi niña. Hola, mami. Hola. Chirín. Mira, tengo ahí al solecito para que vea a la gente pasar. Aunque no escuche. A ver si Dios quiere, señores. De ya con el antibiótico se le recuperen los oíditos. Yo no pierdo la fe, chicos. Ya sabéis. Y mi niña bonita. Y ahí está. Para cuando venga mi marido le vamos a curar bien la patita ante los dos. Y le vamos. Él le va a dar la comida hoy. Para yo verlo como se le tiene que dar a medida de las cantidades y eso. Y ahí mira lo bien que está mi niña ahí al solecito. No me atrevo a echarla más para el filo, chicos. Y se me vaya a caer rodando para abajo. Pero vamos, ella no se suele mover mucho. Bueno. Ahí está la princesa de mi casa. Una de ellas. ¿Eh? Que ya sabéis que hay muchas. Os quiero, cariños míos. Feliz viernes para todo el mundo y un buen fin de semana. Quiero. Ahora cuando venga mi marido, os enseñaré los medicamentos y las cosas que me trae. A mi niña. A mi preciosa princesa. Es una princesa. Es una princesa. Chiquetita. Con esa nuna de gitanita que tiene ahí. Que me la como toda. Mi niña. Y su babito. Bonito. ¿Eh? Yo le hablo. Me digo a que no me escuche. Ella me escuchará. Y le hago por las noches masajitos en el oidito. ¿Eh? Porque sí. Porque sí. Porque yo sé que se va a poner buena. Os quiero, cariños míos. Mira, Araceli, lo bien que te la tengo. Al solecito. Ahí lleva ya una horita. Ahí la voy a dejar hasta que ella no quiera estar ahí. Mira. Está mejorcita hoy, Araceli. Hoy está mucho mejor. Quiero. La proporción de lo que viene. Anda, vente para acá. Deja a su novio en su casa. Que hasta aquí con nosotros los tres días. La semana que viene te va. Porfa, que papá se pondría muy contento. Ahí ha ido a comprar todas las cosas de la gata que le ha dado un infarto. Chicos, esta es la puma que me ha mandado para el sobaquito. Esto. Y esto ha costado 30 euros, chicos. Esto es el antibiótico en gotita. Ahora se lo voy a dar a ver si se va poniendo mejor. Pero ya habéis visto el cambio que ha dado. Sí, chicos, mira. Me estoy comiendo. Ya sé que mi amiga Ana dice que esto tiene muchas potines y muchas porquerías. Pero esta porquería no la vomito. Y si con esto estoy mantenida para todo el día, pues me lo como. Y ya está. Voy por 63 kilos. Venga. Muchos besitos. Y espero que estéis contentos. Mira, estas latitas valen a 8 euros. Es la que me dijo Cristina. Esto dice que levanta a los muertos. ¿Vale? Y esto es lo que se le ha comprado a mi niña. De momento la he comprado en la tita porque como come tan poquísimo. Y ya está. Contenta. Contenta. Ya lo que quiero es que recupere el oído. A ver si el señor me escucha. Os quiero. Muchos besitos.